¿Cómo llego a ser alcaldesa? Pues mira, fue por casualidad el tomar la decisión de presentarme a las elecciones. Y luego he sido alcaldesa gracias a un acuerdo entre diferentes partidos dentro del ayuntamiento y tenemos 14 compañeros y todos formamos un equipo de gobierno. ¿Cuál es tu horario del trabajo? Esto es a todas horas, todos los días, pero lo hacemos con mucho gusto. ¿Se podría poner un árbol de Navidad gigante? Yo creo que es muy buena idea y si no se pone este año, lo pondremos el año que viene. ¿Tienes vacaciones? Tengo ratitos y algunos días sueltos. ¿Quieres ser siempre alcaldesa de Cartagena? Yo lo que quiero es ser durante un tiempo para poder desarrollar nuestro proyecto, pero luego me gustaría volver a mi trabajo de periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!